que tiene que dejar de hacer su obra y ser docente, que por ahí no le gusta esa ocupación, pero bueno, es parte de poder sostenerlo. Somos con el tema de la banda. La banda, como les volví a decir, tiene esta forma de ser un poco campo, mucho, y poquito de ciudad. Y en ese diálogo ciudad-campo, se han ido generando espacios en donde la plata corre fácil. La plata corre en negro, la plata corre sin boleta, la plata corre por las manos de las mujeres. Y ha sido increíble poder, haber podido hacer esta observación, porque de alguna manera, esta observación después nos lleva un poco como a querer decir, bueno, si el dinero está ahí, en este espacio, ¿y saben cuál era ese espacio? Una feria. Una feria que está en lo que es el centro de la ciudad, es una feria llamada, es como una saladita, no sé si conocen las ferias saladitas, que son unos balpones que tienen como una especie de compartimento, y en esos compartimentos, bueno, también la feria sale, porque si no puedes ponerte dentro de esos compartimentos, vas afuera, y también tiras la manta, es mantear, ¿no? Tirar la manta, poner, ofrecer. Y ese, y ese, y nos aparecía como, a ver, nos parecía como genial la, esto de poder saber que teníamos la posibilidad de mantear, de no necesitar un espacio físico, de poder generar nuestro circuito comercial del arte, y que estábamos emprendiendo algo a lo que le queríamos llamar galería de arte contemporáneo. Esa era básicamente la idea, porque queríamos también, en ese momento yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué tiene que llamarse de arte contemporáneo? Porque también, en esto de pensar las cosas como ficcionadas, ¿no? Vamos a ficcionar que existe una galería que es de arte contemporáneo, que podemos vender, y ¿por qué no? Hacer la intentona de poder vivir de lo que se vende. ¿No? Era eso, eso era ficcionar, y de alguna manera nos ha llevado a poder potenciar y limpiar el proyecto, y saber para dónde queríamos ir, qué es lo que queríamos hacer. No es difícil sostener proyectos que tienen que ver con lo público, y en ese sentido creo que ahí hay una, hay una, hay una, está muy claro, ¿no? Entre lo público y lo privado, y también por eso, y uno un poco con, con la charla de Sol, a mí me parecía como muy interesante esto de cómo trabajar las colecciones privadas, y un poco cómo se trabaja en los espacios públicos, y en realidad lo que nosotras hacíamos, o sea, lo que yo proponía en ese espacio, era lo público, pero lo público. Es esto de irse ramificando en ese espacio, ir pudiendo hacer cosas que tengan que ver, básicamente, primero respetando y respetando muchísimo el lugar. No te vas a ir a meter a una feria, tirar una manta y hacerte la piola, porque no, no funciona así, digamos. No funciona porque, bueno, pero sí ha funcionado para nosotros porque no teníamos los objetos que vendía la puestera de al lado. Nuestros objetos eran otros, nuestras producciones eran otras, entonces éramos como permitidos en el espacio. Eso también tiene que ver con lo público y lo privado. ¿Cómo un objeto puede salir de ese lugar? Como esto de decir, esto es arte, esto es para una pared, para un espacio dentro de un museo, de una sala, galería no, porque aquí no hay galería, pero hay una sala. Y cómo poderlo poner y llevar y saber que estamos transformando otro espacio en otro contexto totalmente diferente. Eso era como lo que también nos parecía como potente, ¿no? Y otra cosa que quería contarme. Bueno, hemos trabajado con Osobuco, y digo hemos, porque esa membrana es muy permeable de quién es la galerista y quién es el artista, y quién es el que va a hacer esta parte, quién es la que va a hacer lo otro. Y en realidad lo que hemos podido generar con esto ha sido básicamente poder, mostrar, generar una ficción, sostener la ficción, porque lo hemos podido hacer. A costa de mucho sacrificio, sí, pero hemos podido sostener la ficción, porque en ese espacio también hay mucho de ficcional. Una saladita tiene la ventaja de vivir al borde, y sostener ese borde es difícil, porque cuando llega la policía tienes que levantar todas las cosas así como están, hacer un ennudo en tu mano y salir rajando. Pero también te da la posibilidad, les da la posibilidad al 90% de las puesteras, porque el 90% de los que venden dentro de esas saladitas son mujeres, por lo menos aquí, a tener la posibilidad del manejo del dinero. Y al tener la posibilidad de que ese dinero uno nunca sabe cuánto es. La única persona que sabe cuánto ha sacado en el día es la mujer que ha vendido, es la persona que ha vendido. No así el marido, la pareja, o sea, es el manejo del dinero, también es algo que a mí particularmente me ha parecido como una genialidad, ¿no? Saber dónde está el dinero, saber que es un dinero que está muy parecido a lo que, a cómo lo, también lo vivimos los artistas, ¿no? En el sentido de que si vendemos una obra y tal vez sea negro, sea por sobre, por un precio que también lo charlas, es como vender en una feria, en una feria que quieres comprarte un par de zapatillas y bueno, y lo vas a hablar, lo vas a ir, bueno, vas a zapatillas con la media y entonces vas armando eso. Y eso también es muy rico de haber podido observar y es muy, y ha alimentado bastante saber para dónde queríamos ir con Mantera Galería. Mantera, como su nombre lo indica, pretende seguir mantereando, de hecho lo hemos hecho en otros espacios, espacios a los que hemos accedido porque nos gustaba ver y saber cómo era posible, qué posibilidad había de mantener en una feria, en una feria, entonces lo hablo al chino, a Néstor y a la Moni, y le digo, miren chicas, tenemos que pegar y aplicar en la feria de Córdoba, en MAC, Mercado de Arte Contemporáneo, y lo vamos a hacer como lo hacemos, y vamos a hacerlo como nosotras sabemos hacer, que es, bueno, no estamos en el jugo blanco, no tenemos vernizaje, no tenemos, hay muchas cosas que no tenemos, y sobre esas cosas vamos a tener las que sí o sí sostener en un espacio en donde todo eso ocurre. Bueno, ha sido muy gracioso porque cuando hemos ido, la primera vez que ha sido en el 2018, llegamos a, nosotros estamos en el sector bonino, bueno, primero contarles que en el 17 hago la aplicación, obviamente que no entramos, en el 18, porque yo soy así de cerca, digo, vamos a volver a presentarnos, nos presentamos nuevamente, podemos entrar, y ha sido muy gracioso porque cuando llegamos, llegamos así como llegamos a la feria aquí, con las bolsas llenas de la obra, los chicos y las chicas de Osobuco trabajan básicamente con textiles, y ahora les vamos a pasar unas imágenes de lo que hacen tan geniales, porque son todas obras bordadas, todas obras, bueno, ahora no tengo nada para mostrar, pero sí tengo mucho aquí, y les voy a buscar aquí una tablet, y les puedo, y si no Néstor, que creo que debe estar ahí, si puedes ir mandando por acá por el chat, como archivo también estaría buenísimo, tienen unas obras impresionantes, entonces ha sido muy gracioso porque cuando nosotros llegamos, llegamos con todos los Bartos, y los Bartos eran bolsas y bolsas y bolsas, era gracioso porque cuando llegamos allá, resulta que estaban los cubos perfectos blancos, y cuando preguntamos, hola, nosotros somos de Mantera, de Santiago del Estero, nos dicen, ay, ha pasado algo con su cubo, entonces, me acuerdo que era Elian, ¿Challi? Elian, él era el curador, y Che dice, chicos, ha pasado algo, creíamos que teníamos la cantidad de paneles de la panelería, bueno, ustedes han quedado sin panelería, pero mañana, ya falta un día para que inauguren, mañana va a estar todo, entonces nosotros decíamos, mirá, si nosotros podemos tirar la manta, y poner la obra, y dejarlas ahí, al libre albedrío, más o menos, cuando estaba en una feria, la panelería no es necesaria, así que vamos con esto, y me acuerdo que hemos tenido que hacer en un rincón, en un rincón bastante extraño, porque era una chava que tenía una, que tenía una chimenea, ahí hemos tenido que montar nuestra galería, nuestro sector, y ha estado muy bueno, porque hemos tenido como, mucha gente se ha referenciado, desde lo emotivo, ¿has visto cuando te dicen, ay, sí, cuando he pasado para Jujuy, he visto tal cosa, y ustedes me hacen acordar a tal otra, y mira, uno de los chicos de Osóboco, trabaja con la mala palabra, entre comillas, y tiene muchas obras que se llaman, por ejemplo, Chupame el orto, o, bueno, esa es la obra que más me acuerdo, pero, por ejemplo, decía, y trabaja mucho con la imaginería, con la imaginería del lugar, de nuestra imaginería, con muchas, pero desde un poco desde la ironía, y desde un subregistro que vamos teniendo con respecto a la religión aquí en Santiago, y era muy gracioso porque nos preguntaban, pero ¿por qué a los santos le ponen Chupame el orto? Cosas por el estilo, y son las obras que más, increíblemente son las que se han vendido, pero así, en un segundo. Y otra, y otra, y otra anécdota, que tiene que ver con esto de, de ser un ingenuo, en esto del circuito comercial del arte, ahí estoy leyendo, estoy leyendo, ay, quiero contestar a todos, pero bueno, termino con este, a mí me ha parecido, a mí me ha parecido una cosa muy graciosa, porque resulta que, estaba, estaba muy parada yo conversando con una señora, que le gustaban unos abanicos, muy producidos, hermosos, y esta señora viene y dice, sí, bueno, a mí me gustaría tal cosa, pero mi marido, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, voy a, quiero este, y este, y esta obra, ponele, ah, bueno, listo, te lo pongo aquí, se va. Y en un momento, estaba un señor, un señor bajito, parado, mirando una obra. Entonces, él se viene, y da vuelta, y se viene hacia mí, y me dice, ¿por qué? hola, ¿a cuánto la obra? Así, y le digo, tanto. Bueno, me dice, este, por favor, yo la voy a querer, pero no tengo el dinero aquí encima, así que, ¿cómo podemos hacer? inmediatamente, mi cabeza, funciona a lo chiquitito, le digo, bueno, pero manito con la plata, mañana, mañana estamos también. Claro, no, esa cantidad de plata, por ahí, no era posibilidad, y me dice, no, mirá, anotá mi número, yo mañana, voy a, hacerme un llamadito, voy a saber que sos vos, y mañana, este, y mañana voy, y mañana, te comunico con mi contador, y él, entre ustedes dos, este, bueno, ahí se arregla, por el tema del PAP. Bueno, dale, saco mi celular, y me dice, cero, oa, once, tiquitiquití, no sé cuánto, no sé cuánto, anotá, mi nombre es Gustavo Brussone, desmayada, porque Gustavo, Gustavo Brussone, yo lo tengo en libros, o sea, tengo la recopilación que ha hecho, de artistas impresionantes, de sus colecciones, pero bueno, ahí estaba él, comprando una obra, de Oso Buco, y ha sido como muy emocionante, y eso nos ha puesto, dos cosas, por un lado, nos ha puesto muy contentos, tanto que hemos ido casi a gastar la mitad, de la venta, en brindis, y por otro lado, nos hemos puesto muy contentos, porque Gustavo Brussone, una vez que llega, llega a su departamento, a su casa, no sé, él ha hecho toda la entrada de la obra, haciendo una afirmación, y dándole, poniéndola en lugares, en donde vos decías, ay, me muero de amor, y estaba la obra de Omar Chiliro, más allá estaba la obra de la marca Minujín, y ahí estaba, acostadita, la obra de Azobuco. Increíble, eso es un relato, para esto, ¿por qué cuento? Porque tiene que ver, ay, qué lindo, gracias Mercedes, gracias, bueno, y tiene que ver con muchas cosas, ¿por qué? porque en realidad, ahí también hemos ficcionado, hemos ficcionado hacer una galería, y hemos ficcionado, saber de lo que viene, y de lo que se trata, y es con 30, a mí me decían, no sabíamos qué era, porque no sabemos de qué viene, el circuito comercial del arte, y eso ha sido en el 18, y en el 19, nos ha pasado también algo increíble, que ha sido justamente, que hemos ganado el premio, la mejor galería, de Bonino, ahí en el MAC, y eso también ha sido muy potente, muy lindo, y se ha sentido bien, esa caricia, y bueno, ha estado bueno. Y bueno, volviendo al tema, yo me voy siguiendo un poco, de lo que voy, de lo que voy leyendo, bueno, esa es mi ingenuidad, esa es la ingenuidad, yo mando besos, muchos, a todo el mundo, que me está mandando besos, que como no me quiero poner los lentes, porque me quiero hacerla joven, no estoy pudiendo ver, pero, sí, ay, qué herida, bueno, entonces, esas son las, esas son las cosas, por las que, por las que hemos transitado, en esto de la galería, que ha sido preguntarnos, por dónde pasaba, ha sido, también, también, un proyecto, con una instancia de observación, porque nos juntábamos, nos preguntábamos, si esto era posible, pensando, y, pensando en esto de, del espacio, del espacio, si era posible, en esos espacios, si era posible, nosotras, adentro de ese espacio, y éramos, era totalmente, o sea, era súper posible, en el 18, como es conocido también, increíblemente, increíblemente, había galerías, y, y, el galerista, de por sí, también es coleccionista, o, o lo menos, lo que nos ha tocado, a nosotras, era, esto, ¿no? De, de saber que, que había, galeristas, que te, a nosotros, también, nos ha pasado cosas como, de la compra, que, galeristas, compren, tu obra, y después, después poder tener relación, con esas galerías, y es así que, ah, pero aquí también hay una, que era, cuando estábamos, en ese lugar, a lo del MAC, nosotras abríamos, al final del día, o sea, el último día, y a partir de las, supónganse, seis de la tarde, hasta las nueve, que se estaba, una venta, una venta, así, llévatelo, a lo que quieras, eh, era una venta, muy grande, que se abría, justamente, manteniábamos, y ahí sí, era tirar, y poner la obra, y la gente se llevaba, dos piezas, al valor de una, y eso sí que, a nosotras, este, con la Rosso Bucco, lo hemos pensado muy bien, y siempre como coincidiendo, en que la obra tenía que caminar, y en este punto, yo quiero hacer un reconocimiento, como grande, a mi vieja, un día, yo era chica, y un día, íbamos caminando, hacia el mercado, y había siempre, en la entrada del mercado, un señor, que vendía, chile, hilos, agujas, tijeritas, y mi vieja, era docente, de actividades prácticas, y si, en mi casa, siempre he vivido con cosas, porque mi viejo, era dibujante, mi vieja, de actividades prácticas, y que imagínense, era todo, lleno, toda mi vida, ha sido un atibollamiento, de materiales y elementos, y resulta que mi vieja, va y compra, suponete, bebé, diez agujas, tres hilos, y una tijerita, y yo le digo a mi vieja, me acuerdo, si por qué, por qué compraba, si teníamos miles de eso, y entonces ella me dice, y cómo crees que la plata, va a andar por ahí, y sé que, cómo crees, entonces, esto, para mí, me ha significado fuerte, ¿no? Fuerte me ha significado algo, ¿cómo decirle? Necesario para pensar, en las economías, en mi forma, de ver el dinero, ¿no? Y de saber que el dinero, tiene que estar, no desde, no desde, no desde, la asquerosidad del dinero, sino que el dinero, tiene que circular, entonces, pensando en eso, y basándome, en esas pequeñas ideas, y teorías que tenía, sobre la plata, es que les propongo, a los, a los, a los osobucos, viejas, tenemos que sacar la obra, que tiene que ir, la obra, tiene que caminar, y tiene que estar, en el lugar, de la persona, que ha venido, ha venido dos días, y ha venido un tercer día, para conseguir la obra, porque no tienen, cómo comprarla, si no hay, si no, es de esa manera, entonces, sí, vendimos, y vendimos mucho, en el, en esta, en esta venta, este, abierta, todo por, todo por la mitad, y después, llevarte dos, dos, María, ¿estás ahí? Bueno, dado que se tildó, un poco, la comunicación, de María, aprovecho, para mostrar, algo, de lo que me estaba,